¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy Reinhandle2 Sean bienvenidos a un nuevo video Para mi canal, sean bienvenidos a una batalla temática Bueno, realmente ya había hecho Una batalla temática parecida A esta en un pasado Tenemos que enfrentarnos a Remia Y solo podemos estar unidades de la saga de mal Es algo curioso Porque yo hice esto en un pasado Y volver a repetirlo Es como ¿Qué comes disca divina? Literalmente Esa de las batallas temáticas En fin Toca ponerse el link Esta batalla temática Tiene algo de trampa Porque es una batalla temática En la cual Yo ya había hecho un pasado Pero ahora tienen que volver a hacerlo Pero con Obviamente el personaje De la saga de mal Y seguro me están viendo Pero estoy escogiendo a los pequeños Directamente Directamente No cuentan Pero originalmente Las llevo porque sí A ver Bueno, perfecto Bueno Bueno Primero empecemos La infernal Entonces Es De la infelada Vamos a ver Esto va a hacer Las manos De la infelada Las pequeños Las pequeñas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo también hacer esto? No, no es una idea Para ellos mejor queda Se pega No, no es una idea Y... Al ver que decía Se puede danzar Ah, ok Así que... Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Y bueno Y como no tengo ala A lo que viene senda A ver Que vas a tener Sí, vas a tener Buen intento Pero... Me tengo que haber perdido Y... Y... Adiós Y si se preguntan ¿Por qué lleva el mar? El mar tiene rey Por eso Por eso No tengo Así que... Así que... Bueno... Segundo intento Y eso que quería usar Originalmente Los niños Oh bueno ¿Qué se va a hacer? Toca obviamente Ahora el New Mystery Emblem O sea que... Utilizaré a los colmillos Y a Chris Me gustaría saber La Chris chica Pero no tengo La Chris chica Así que... Ase el tema No me acompañan A ese punto Sí, bueno Mío Pero ya no tienes A alguien que tengas Carritas ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Gracias? Había jurado que... Pensaba que le había dado... Su arma... Luego su refinería legion Bueno... ¿Qué será? Si, me haces esto... No sirve de nada... Muere el otro... Si, me haces lo que sea. ¿Estás listos? ¡Centro! ¡Los estamos listos! Lo veo. por un poquito de daño la idea del mes está mal esta oh no esta esta Gracias, dude. De igual forma yo te quería, con una debida legendaria. Ahora Catarina me puede dar el tercer golpe de gracia. Buen intento colega, pero no es suficiente. Y además, mi Catarina tiene Desperation. ¡Monsters! 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 Y terminó. Con este con bizcocho ya más terminado. Con tanto el New Mystery Emblem como el Miss Emblem. Ahora toca, obviamente los chicos. Lo malo que no puedo usar la de aquí. Da niña. Qué pena. Ah, bueno. Cosas que pasan. No puedo usar a la caída niña. Y esta es una regla general que siempre me pongo. Que la puedo usar a un personaje que ya... He usado en rondas anteriores. No es obligatoria, pero... Es para hacer balance. No sé. No, todavía no le da el arca. No, todavía no le da el arca. No, todavía no le da el arca. No hay... No hay... Un gran trabajo. Y... Un gran intento de pegar. Eso también es válido Tú tienes el que es un nai Vamos a atacar El lado que más te guste No cambia mucho Solo que vas a morir con una muerte dolorosa Y dura Escogiste morir de la forma más dura Y peligrosa En fin Bueno señores Podemos dar este video por aquí Y hoy sí ha sido el día productivo O sea los protestos temáticos en un día Puta que perdón Pero bueno sin más que decir Chao chao